Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. La actriz favorita de Turquía, Tuba Buyukustun, sufrió la enfermedad de la madre de su colega Enjinakurek, que conocía la enfermedad y estuvo con ella para compartir su dolor, la apoyó sinceramente y estableció un vínculo emocional. Los actores famosos siguen ganándose el corazón del público con su actitud madura y su simpatía en la vida privada. Tuba Buyukustun y Enjinakurek, que recientemente se han unido en la pantalla y han firmado proyectos de éxito, se han hecho un nombre no solo por sus exitosas carreras, sino también por sus valores humanos que afectan a la gente. Los fans de los famosos actores se alegran de ver la fuerte amistad y el respeto que se profesan mutuamente. Sin embargo, una reciente y triste situación en la familia de Tuba Buyukustun ha reforzado aún más su cariñoso vínculo. Mientras la madre de Tuba Buyukustun luchaba contra una enfermedad inesperada, el mundo de la joven actriz se tambaleaba. En este difícil periodo, Enjinakurek fue el nombre que estuvo al lado de Tuba Buyukustun y la apoyó. Según el círculo cercano del dúo, Enjinakurek llamó a Tuba Buyukustun en cuanto recibió la noticia e intentó animarla. El dúo, que se preocupó de reunirse incluso entre las apretadas agendas de los actores, estrechó sus lazos entre sí rezando por la madre de Tuba Buyukustun, que pasó días difíciles en el hospital y prestándole apoyo moral. En este proceso, la amistad y el apoyo de Enjinakurek fueron una gran fuente de consuelo para Tuba Buyukustun y su familia. La madurez, la sinceridad y el amor humano mostrados por los famosos actores en los platós y en su vida privada son apreciados por los fans. Incluso en este difícil proceso, el hecho de que el dúo se apoye mutuamente como ejemplo para los demás demuestra lo grandes personas que son. Aunque tanto Tuba Buyukustun como Enjinakurek tienen una apretada agenda de trabajo, siempre se preocupan de estar ahí para sus seres queridos. La amistad y la solidaridad del dúo también impresionan a sus fans y se consideran ejemplares. El apoyo mutuo en este difícil proceso de Tuba Buyukustun y Enjinakurek, que destacan tanto por sus valores humanos como por sus sólidas interpretaciones, revela lo que significa la verdadera amistad. A la vez que deseamos una pronta recuperación a la madre de Tuba Buyukustun, todos los fans estamos orgullosos de la firme postura y el enfoque solidario que el dúo mostró junto en este difícil proceso. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.